¡Aplausos! Espero que haya un desperdiciado por ahí. ¡Aplausos! 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 Peor que el olvido fue volverte a ver. ¡Volverte a ver! ¡Aplausos! 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 Pero me faltas tú sobre la cama Y ahora las calles están llenas de bandidos Cuando necesito de tu madre Cuando ya te has ido Cuando me parten dos el alma No hubiera durado en quedarme contigo De haber sabido cómo yo te amaba Veo que no olvido Fue frenar las ganas de verte otra vez Veo que lo olvido Fue volverte a ver Volverte a ver No hubiera durado en quedarme contigo 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 No hubiera durado en quedarme contigo